...resultando más entretenidas de lo que pensábamos. Bueno, en general no ha parado. Es una gran campaña casi desde septiembre hasta julio con estas modalidades. Y Fito, podemos estar revisando lo que pasa en cada una de ellas ahora con esta situación interesante y chistosa de que el gobierno federal por un lado y el gobierno del Estado por el otro agarren partido en la campaña electoral. Fito, ¿cómo estás? Fernando, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa y el segmento. Y es correcto, ¿no? Hay una participación abierta que ya no podemos decir que es casualística. O que alguien trata de hacer la subrepticia. No, 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 no. Digo porque los nombramientos y las acciones que se están dando tienen un propósito determinado. Vemos el caso de los nuevos nombramientos de delegados ahora sí que del grupo afín y exclusivamente a quien le conviene en el caso del gobierno federal a Gerardo Sánchez como candidato del PRI porque son sus gentes, sus recomendados, sin importar que sean vecinos propios del Estado o que sean gentes arraigadas al Estado, sino lo único que les importó es que son sus operadores políticos en delegaciones fundamentales, ¿no? Como es el caso de Cedesol y como son algunos otros casos que acaban y han sido recientemente nombrados o están prácticamente con horas con su nombramiento. Oye, ¿recuerdas esto? Yo, a ver, no tengo memoria clara. En la campaña de Juan Ignacio Torres Landa, por ejemplo, o anteriormente en la de Miguel Ángel Chico, 2006 y 2012, ¿qué haya pasado? No tan de esa manera. Bueno, el gobierno federal era panista también, ¿no? A ver, es lo que te voy a decir. O sea, primero tenemos un gobierno panista y sí se nombró, sí hubo cambios de delegados muy a modo, pero para o hacer una operación contraria o hacer una operación nula. Porque acuérdate que hay dos maneras, o trabajas o no trabajas. Y en las dos estás logrando objetivos, electoralmente hablando. En este caso de que es un gobierno federal, estamos ante varias necesidades un poco chistosas, ¿no? Algunos delegados federales dejan la delegación, su encargo, para irse a competir o buscar posiciones de elección popular. Y esos necesariamente tienen que denunciar. El caso específico de Fernando Zagún, bueno, pues... ¿Qué pasó con Fernando Bribiesca Zagún? Bueno, pues sí, Bribiesca Zagún tiene razón. El caso de Fernando, yo en lo personal... Me dicen que dejó la Secretaría hace dos semanas. Sí, la dejó hace dos semanas y yo lo atribuyo a que, pues, dijo, señores, ahí está ya, yo ya me encanté, yo ya me voy. Ahí les dejo sus cosas, no estoy de acuerdo en lo que está pasando. Y adiós, ahí nos vemos. O sea, él ya, de plan... ¿En lo que está pasando con Gerardo Sánchez? Es lo que no tengo muy claro y yo supongo que sí. Bueno, se fue subrepticiamente, digo, y no se sabe siquiera si alguien lo sustituyó ya. Pero a ver, Adrián Hernández... Nadie, no ha habido nombramiento todavía que yo tenga conocimiento de él. Sé que por ahí a varias personas les han pedido su opinión, su currículum, así como para tenerlos en la consideración. Sin embargo, pues no ha habido nada, nada todavía de lleno, ¿no? Fito, bueno, ¿y esto cómo puede afectar? Programas federales por un lado, programas estatales por el otro lado, un mapacheo ahí a todo lo que da. ¿Qué va a pasar? Bueno, acuérdate que tenemos una elección federal donde el PAN tiene que darle muchos votos a Ricardo Anaya si es que pretende Ricardo alzarse con la victoria. Luego, tenemos una elección federal, local, donde el PRI tiene que cuando menos darle muchos votos a José Antonio Emid si es que José Antonio Emid pretende alzarse con la victoria. Yo aquí ya traigo varias dudas a qué está jugando el PRI en lo federal, porque sabemos que nombró al peor candidato. Sabemos que se está nombrando a los peores candidatos en los municipios. Es más, todavía no alcanza ni siquiera a tener cubierta el total de candidatos. Todavía hay tres ahí pendientes, Guanajuato, está Celaya y creo que Jichu también les tiró el pandero. Entonces, pareciera que ellos, a pesar de que necesitan muchos votos, están trabajando para no obtenerlos. Y a base de una operación burda del manejo de lo que van a ser tanto los padrones de beneficiados como los programas mismos. No le veo yo ninguna otra razón de hacer nombramientos que no sean fuera del equipo de Santiago. Y la cosa está en que, pues, hay que arroparlo. Quizás Santiago está pidiendo, digo, perdón, a Gerardo Sánchez está pidiendo el apoyo total de decir, señores, yo necesito a mi gente, a mis operadores, porque necesitamos sacar votos. Y ya se están dando cuenta, pues, que votos, votos no va a haber. Entonces, algo está sucediendo. No le veo ninguna otra explicación. Se van a meter, sí. Van a actuar, sí. Todos son partes, sí. Como lo dije en un inicio. Quien trabaja o quien no trabaja, al final afecta el resultado. Y todos juegan. Tanto los estatales como los federales, ¿no? Bueno, ¿y esto no va a afectar el desarrollo normal de los programas? Pero es que mucha gente depende. No, yo no lo veo como tal que vayan a dejar o a sufrir de programas o que vayan a tener programas que hay gente que no tenían. Yo lo único que sí veo es que van a pretender usar a los que son beneficiados. ¿Cómo? Oye, aquí está, mira, te lo está apoyando fulano. No, te está apoyando perengano. Sí, lo vemos en el caso, hay programas de desarrollo social del gobierno o del estado donde declara y absolutamente se ve que son y están dándoles con el beneficio de que es el gobierno del estado, el PAN, es exclusivamente ellos quienes los están otorgando. ¿Para qué? Para obtener el beneficio del voto. En el caso del gobierno federal va a pasar y está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no que si no votas por fulano, te quito el programa. O sea, yo ya no lo veo con ese chantajismo porque es muy difícil que se den cuenta si votaron o no votaron y si votaron, ¿votaron por quién? Ahí es donde no cuadra, ¿no? Pues nos vamos a enterar de muchas historias a lo largo de estas semanas con estos funcionarios operando. La B de electoral es un chiste, el gobierno va a estar de lleno en las campañas. No se anunciará, pero va a estar operando. Los dos gobiernos están operando. O sea, nos quedan unos más eficaces que otros, unos con mayor alcance que otros, pero nos estamos dando cuenta, digo, de que efectivamente el famoso impas o la veda no es tal más que dejar de verlos caminando y en acción a los precandidatos, pero están de que se van a operar, se sigue operando. Estamos hablando precisamente del tiempo electoral. Y aquí lo que hay que ver va a ser muy interesante es quién en este tiempo electoral que no se puede mover como tal es el más beneficiado, ¿no? Y eso lo estamos viendo y ya los vamos a ver en los próximos cortos días en encuestas que se empiecen a publicar para ver quién sube, quién baja. Bueno, y rápidamente, Fito, pasando a otro tema, ¿cómo ves el ir y venir de políticos de un partido a otro? Mira, un proceso normal en tiempos de campaña. Pero creo que ahorita estás más radicalizado, ¿no? Sí, está muy marcado. O sea, yo ya te tuviera a decir, quizá estamos en el tianguis de políticos. En el draft. En el draft, exactamente, ¿no? Y ya es un draft bastante, bastante activo, ¿no? Donde hay ofrecimientos de partidos políticos ya fuera de lo que nos debe de llamar la atención es que ya la parte ideológica como tal ya no existe. ¿Qué es eso? Ya anteriormente te decían, oye, es que es el partido de izquierda y todos son estereotipos de tal magnitud y de tales características para la militar en la izquierda. No, ya no, ya nos damos cuenta que eso ya pasó a un segundo plano y se están dando los movimientos y se están buscando a los actores que convengan a un determinado partido en determinadas circunstancias, tanto locales o regionales y nacionales, para los fines que están pretendiendo. Eso es moldear sus equipos. Eso de ahora necesito un defensa aquí a ver quién es el mejor defensa. Ya no me importa si era de las chivas o era de la América y los de la América nunca podían tener de las chivas y los de las chivas nunca iban a comprar a nadie de la América. Ya ese ideología se perdió. Por ejemplo, Ruth Lugo, del PAN al PRI en Guanajuato y muy probablemente candidata a la alcaldía. Ese es un tránsito raro. Digo, del PAN al verde puede ser medio normal. Del PAN a morena, pues ya nos estamos acostumbrando un poquitín a escuchar algunos. Del PRI a morena, muy natural, ¿no? O no, también porque era del PRI, quizá el PRD era un poquito más natural, no tanto a morena por la parte donde está situado dentro de la izquierda. Pero el PRD está con el PAN, entonces ahí ya no se puede. Pero ya no se puede. Entonces, sí traemos ahí un poquito, no tanto las siglas, sino dónde se están acomodando y dónde puede haber una mayor cabida y a quiénes les interesa, ¿no? Y están, la verdad, los partidos están activos en la pizca de actores políticos. Entonces, vamos a seguir viendo movimientos, sí, se van a seguir viendo hasta... Bueno, hasta el día 14. Hasta el día 14. Hasta que no se terminen los registros, vamos a seguir viendo movimientos, ¿no? Y muy poco de coro en la política también. Hay un poco de coro. Lo que sí yo no espero es muchos movimientos hacia el PRI. Eso sí, no lo espero. Bueno, ahí está ya el de Ruth Lugo. Vamos a ver qué más pasa. Vamos, por eso digo, ahí está uno, pero no espero muchos más. O sea, muchos, ¿no? Sí se están dando, se van a seguir dando, pero los acomodos van a ser menores. Morena anuncia sorpresas en sus listas de alcaldes y diputados locales. Vamos a ver muchas sorpresas, tengo entendido, en sus listas de alcaldes. Ya vimos a Carlos García en Silao. Falta todavía León, que se encina, y algunos otros importantes. Falta, y luego vienen todos los diputados, ¿no? Y vamos a ver ahí, hay movimientos. Inclusive Movimiento Ciudadano también va a presentar algunas sorpresas. Muy bien. Estaremos aquí para comentar las fiestas. La semana que entra ya tenemos el cierre de las listas completas. Todavía podría haber sustituciones, pero ya estará muy avanzado el proceso. Ya va a estar muy avanzado. Todavía, esta semana va a estar interesante. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, tu colaboración y tu comentario. Y te leemos en la página de Zona Franca. Así es. Buenas tardes. Fito, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.